¡Atrévete! Con Javier Cárdenas Sí Buenos días Buenos días El señor Don Miguel Sí, señor Le llamamos de la Dirección General de Tráfico Sí Vamos a ver, el domingo pasado usted, en la A92, a la altura de Osuna Iba usted bastante rápido con el coche, ¿eh? ¿El domingo? El domingo día 11 de enero Vamos a ver, ¿por qué hora? Es que tenemos aquí, que hemos estado detectando, cuál es la velocidad a la que la gente va Y, hombre, con la edad que tiene usted, que tiene 70 años ya Hombre, yo le voy a decir una cosa Porque es que yo tengo una IA y dos, una, y yo sé dónde está eso Es raro que yo pase corriendo, porque sé dónde está Está en lo alto el puente Está en lo alto el puente el radar, correcto Exactamente Ya, pero es que, vamos, es que lo que no podemos hacer, señor Miguel, con 70 años que tiene usted ya Sí, señor Que yo me tenga que obligar ahora, como sargento de la Guardia Civil, a tenerle que requitar los puntos Está un demonio Y estamos hablando que iba usted, pues le voy a decir, a 164 iba usted Yo no he corrido nunca a 164, ¿cómo voy a pasar yo por ahí, por el radar a 164? Pues la foto que ha saltado, estamos hablando de 164 kilómetros por hora Y es que yo creo, señor Miguel, que tiene usted una edad para respetar un poco la velocidad Eso es lo que yo hago, que yo no corro con el coche Sí, pero ¿cómo sabe usted perfectamente dónde tenemos puesto el radar? Hombre, claro que lo sé, porque estoy todo el día pasando por ahí Sí, pero es que usted sabe que está ese, pero es que tenemos otros ¿Que tenéis otro dónde? Ah, no se lo puedo decir, señor Miguel Ah, no me lo puede usted decir, claro Hombre, lo que no podemos hacer es que tengamos que estar... Luego dicen ustedes que cómo somos los del cuerpo, hombre, por favor Que no tiene usted edad para correr Haga el favor un momentito y salga al coche y deme el número de chasis, por favor ¿Cómo? Que salga usted al coche un momentito Sí Y me da usted un número que le voy a pedir del motor Vale, pues voy para allá No cuelgue, no cuelgue No, no, no cuelgo, no cuelgo Y dígame usted algún razonamiento, porque es que yo, la verdad, ¿eh? Tenemos una lucha con la gente joven que no podemos con ellos Y oiga, tiene usted 70 años, ¿y va usted a 164? Sí, 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 mire usted, pero si es que yo no he corrido nunca a 164 Por el coche, si el coche... ¿Va usted a explotar el coche? ¿Lo va usted a explotar? Pero usted, ya estoy en el coche A ver, abre la puerta, por favor, del coche Abre la puerta al coche y pite para que vea yo que está usted en el coche ¿Cómo? Que pite para que yo sepa que está en el coche Ah, que pite yo Otra vez Pite tres veces seguidas Pa, pa, pa Vale, abre el capó Vente Le voy a abrir el capó Ya tengo el coche levantado Míreme a ver el agua, ¿cómo va? El agua está bien Míreme, desenrosquemelo a ver ¿Eh? A ver, mira, métame el dedo, a ver si va bien de anticongelante Que está bien, que le estoy viendo yo que está bien del nivel Vale, sáqueme la varilla del aceite y dígame a ver la medida que tiene Vamos a ver Sí Está bien el nivel Está bien, ¿no? Sí, señor ¿El chaleco lo lleva usted en el coche? Eh, el malete, eh, aquí en la guantera se lo tengo metido Tengo dos chalecos Vale, ¿y por qué no se ha puesto el chaleco ahora? Ahora porque estoy en el pueblo Ah, ¿qué? ¿Por qué está usted en el pueblo? En la puerta de mi casa, en la puerta de mi casa por levantar capón Me vio a poner yo el chaleco Póngase el chaleco, haga el favor que puede venir cualquier loco y llevársele por delante También que me va a llevar el coche por delante El coche está aparcado en un sitio que no pasa el coche Vale, pite otra vez a ver cómo va el pito Me cago en la hostia Vale, otra cosa Se tiene usted que cortar el pelo Pero bueno, ¿y eso? ¿A qué viene? ¿Se hace casi un día de cortar el pelo y esto y lo otro? Bueno, porque es que le veo con el pelo un poco largo ¿Te parece usted a Ross Stewart? ¿A qué, eh? A Ross Stewart Le paso un momentito con el cuartel, espel momento Venga, me cago en... Venga, ¿cómo crees? Vaya, vaya Y yo con el capó levantado Un minuto el chaleco, me voy a poner una mierda, me voy a poner el chaleco ¡Miguel! ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vía Que te estamos gastando una broma de parte de tu vecino Vaya, vaya rato no me he dado Un abrazo muy grande a los dos Venga, muchas gracias Un abrazo grande, hasta luego, tigre En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenos días La señora doña Mercedes Sí, soy yo Hola, muy buenos días Vamos a ver, me voy a presentar Soy el inspector del departamento de los DNIs He recibido un informe Parece ser que tuvo usted un pequeño encontronazo en Santander Sí, con un policía nacional Con un policía nacional Y bueno, pues me han mandado el informe Y como inspector Yo lo que quiero saber perfectamente es Que usted estaba en la cola puesta Y llamó gilipollas al policía Sí, y cuando yo le fui a explicar De muy buenas maneras a este señor En que ese día Nos habían hecho ir por segunda vez Y que se lo remitiéramos A la persona que había en la entrada Ya, ya, ya De muy malas maneras Empezó a decir que no podíamos estar Normalmente siempre Se está en esa acera al lado de la puerta Dijo que no Que había que dejar un perímetro de seguridad Que nos fuéramos enfrente Entonces ya, pues de alguna manera Empezó que decidí No sé qué, qué sé, no sé cuántos Y le dije que tenía una actitud muy chula Es que quedaba un poquito gilipollas Bueno, bueno Yo creo que se le ha ido usted un poquito la boca Es lo más lógico que le contestara sí Y más delante de mi hija También coincide que a lo mejor Estoy embarazada Y puede ser todo el que ese día Yo había salido a las siete de la media de casa Puede ser un montón de circunstancias ¿Usted está ahora embarazada? No, ¿no? Sí Ah, que está usted ahora embarazada, ¿no? Que es niño o niña Niña Yo particularmente como inspector Tengo, digamos, el poder Para poder o denunciarla o no denunciarla Por haber llamado usted a un agente de la autoridad Pero bueno Si no quiere usted que la denuncie Porque la denuncia sería de 3.000 euros a 6.000 euros Si no quiere usted que lleguemos a este caso Yo perfectamente puedo hacer, digamos, un poco la vista gorda Eso sí, me tiene que hacer usted un favor No sé si esto para usted sería mucho problema Pero ¿podría usted llamar a su hija de un nombre que nunca he podido conseguir Y que me encantaría que lo pusiera? A ver, pígame, ¿cuál? Alfonso ¿Alfonso? Sí Se lo digo porque es que no tengo familia Que hayan podido Han salido todos niños Todos los nietos son niños Y la verdad Tengo una ilusión por ese nombre Que no se lo puede usted ni imaginar Es decir, Alfonso Usted sería de mucho problema Se lo digo porque por vida le garantizo Como inspector de la Policía Nacional Que no va a tener usted más problemas En renovar los DNIs Porque yo me encargaré de que todo esto Es decir, quiero ser el padrino de esa criatura En palabras cortas Tengo tanta ilusión por tener una criatura Que pueda apadrinar Como aquel que dice Pero eso sí Tengo tanta ilusión por este nombre Alfonso Lo estoy viendo ya en la criatura Alfonso, ven aquí Deja eso, Alfonso Cuidado con... Que te vas a caer, Alfonso Lo estoy viendo ahora mismo Hagamos usted el detalle, hombre Bueno, pues sí Se lo concede ¿Se lo concede? Sí De todas maneras Yo mandaré, digamos, mañana Un coche patrulla Para que firme usted un documento Donde usted se compromete A que la criatura Se va a llamar Alfonso ¿De acuerdo? Sí, sí No hay problema Es como un detalle ¿Cuánto le queda para dar a luz? Pues para febrero Para febrero Ah, pues qué estupendo Me pilla a mí Además, estupendamente Poder ir a Santander Y poder estar con ustedes en el bautizo Le voy a pasar de todas maneras Un momentito Con el policía Que le agredió a usted Con esas palabras Pero para que Para que se pidan ustedes disculpas Entre los dos ¿De acuerdo? Muy bien Encantado, señora Mercedes Y gracias por ponerle a su hija Alfonso Venga, muchas gracias Muchas gracias Se ha ahorrado usted 6.000 euros Así con la tontería ¿Eh? Bueno Venga, le paso un momentito Con el policía Que tuvo usted el incidente Muy bien Hola, cariño Ya te la he pegado Te lo dije Sí, te lo dije Te lo dije Llegas asqueroso Mercedes Que sepa que te estamos gastando una broma Desde el programa Atrévete de Cadena Dial Soy Isidro Montalvo ¿Cómo estás, bonita? Muchas gracias Es buenísimo Ay, madre mía Que vas a tener que cambiar el nombre a la niña Alfonso se va a llamar Bueno, bonitos Un abrazo muy grande Y felicidades a los papis nuevos Muchas gracias Adiós, chao Adiós Mercedes Chao, bonita Chao Chao, chao, chao Alfonso Cada mañana Atrévete En Cadena Dial En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Eh, muy buenos días Quisiera hablar, por favor Con algún responsable De C*** No sé A nombre de quién Estará un vehículo Que tenemos Sí, dígame Hola, muy buenos días ¿Con quién hablo, por favor? Juan Bueno, muy buenos días Mire, me voy a presentar Soy el director Del concesionario nacional De la casa C*** A nivel España Sí En este caso Usted es propietario Del vehículo C*** Que es un coche Con cuatro años Cuando sucedió Digamos La situación De la reparación Del aire acondicionado Bueno, sucedió Con los cuatro años Pero ustedes ya tienen Un historial Sí, tenemos un historial Que desde el principio Correcto Desde el principio Ustedes han estado Reclamando De que el aire acondicionado De este vehículo No funcionaba bien Sin embargo Déjeme terminar, por favor Sin embargo Ustedes cuando iban al taller El aire acondicionado Sí funcionaba Eh, es una versión No, no es correcto No es correcto O sea, una cosa es que funcione Cuando lo llevábamos allí A las dependencias Del concesionario ¿Vale? Y otra es Que en una serie De circunstancias Que yo les planteaba a ellos No funcionaba Sí, pero bueno Vamos a ver Vamos a ir avanzando Un poquito Señor Señor Don Juan Porque yo conozco La situación Y conozco Pero yo le llamo Por el motivo siguiente Y por supuesto Tengo que comentárselo No podemos Ponernos violentos Ni reclamar Como hizo su señora Obligando Y amenazando Y blasfemando Cómo se presentó En este concesionario Yo le aseguro Que mi mujer Es una persona Muy educada Y que en ningún momento Ella no sube el tono de voz Y la otra persona No le corresponde Yo señor Le estoy diciendo Ella es una chica Muy educada No, no De educada Y que ningún Perdón ¿Qué? No, de educada No creo No creo que me pueda usted recalcar Que mi señora No es educada Bueno señor Yo le estoy diciendo Que no son formas De reclamar una cosa Como la reclamó su señora De la cual llegó allí Pero otra cosa Que le voy a decir ¿Qué? ¿Qué me va a decir? A ver Dígame Cuénteme ¿Perdón? Que me cuente Cuénteme No, no Es que me parece muy fuerte Que ustedes Para reclamar Tengan que ir De esa manera ¿Pero qué me estás diciendo? No, no Yo le digo Yo le digo claramente señor Lo mismo que usted defienda su señora Yo defiendo mi empresa ¿Me explico? Muy bien No, no Muy bien Muy bien Entonces yo simplemente le digo Que no son maneras Ni son formas de educación Preséntarse en un concesionario Como se ha presentado su señora Eso para empezar Mi señora en ningún caso Ha faltado a nadie Yo le digo a usted Que es su marido Y se lo digo como director Irresponsable de las palabras Que estoy diciendo Su mujer es una mala educada ¿Qué dice? Que mi mujer es una mala educada Sí Su mujer es Usted Usted sí que no sabe Ni lo que está diciendo Mi mujer es una señora Y usted Perdóneme Y usted no tiene que faltar a mi mujer Yo a usted no le estoy faltando Le falta a su mujer Que lo que tiene que hacer Es limpiarse la boca ¿Qué? Limpiarse la boca Sí Porque A usted se la voy a limpiar Le voy a decir una cosa Señor Juan Si usted tiene el valor De venir a Madrid Hombre Y presentarse en mi despacho Se lo prometo Le voy a calzar un tortazo Nada más entrar Usted me conoce No, no, pero si es que no miro Yo miro dos metros Dos metros de altura Sí Y tengo una mano Que es el doble que la suya El doble que la suya Sí, pues le voy a Y si le voy a traspasar Vamos Hasta las entrañas Bueno, pues le voy a decir una cosa No tengo que controlarme Con todo lo grande que soy Sí, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer Con gente tan necia Como usted Pues le voy a decir una cosa Ya puede usted Medir dos metros Le voy a calzar una pata En los huevos Sí, en los huevos Y si llevo como que quieras Tonto Usted no tiene huevos A venir a Madrid A decirme la cara esto Y tanto que voy a venir Y tanto Pero dígamelo Si es usted un calzonazo Bueno, oiga Que no tengo por qué aguantar Le voy a pasar un momentito Al departamento de ventas Para que le cojan bien su matrícula Que ya puede usted Ir a cualquier concesión En España Que no le van a atender Eso se lo garantizo Cornudo Cornudo Sí, sí Usted sí que lo es Calzonazos Uy, la visita la va a tener Calzonazos Justito Pim, pim, pandereta Pim, 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 hombre Y eso ya había Eso de Pim, Pim Y aquí en el mes Y ya mío Y ya mío Ya te voy a hablar Juan ¿Qué pasa? Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Vial Que sepa que te estamos Haciendo esta broma Con todo el cariño del mundo Discúlpame por todo Lo que te he dicho Muy bien Un abrazo muy grande A todos Chao, chao, chao Chao, chao En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas